Actualmente se ve que la industria relacionada con el sector salud ha crecido bastante. Hay nuevos hospitales, nuevas clínicas, nuevos institutos de investigación que requieren profesional calificado. Aún así, pues está la ingeniería biomédica, que es un campo muy amplio. Nentre el programa que tenemos en convenio con la Secuela de Economía en la Ingeniería Julio Garavito, existen cuatro líneas de profundización. Entonces, un profesional en ingeniería biomédica puede desempeñarse en administración, gestión y todo lo que tiene que ver con mantenimiento de equipos, que sería la ingeniería clínica, también procesamiento de datos, de diferentes tipos de datos de la vida, que sería la bioinformática, apoyar el tema de ingeniería de rehabilitación. Acá tenemos una gran línea de rehabilitación con programas como fonotología, terapia de compasión, artificio y terapia. Entonces, la ingeniería juega un rol importante allí, algo que hace un ingeniero biomédico y también tenemos procesamiento de señales e imágenes médicas. Entonces, ahorita hay muchas nuevas tecnologías que son importantes, donde el ingeniero biomédico tiene un rol importante. Entonces, esta es una de las grandes cosas que podemos apostarle a la hora de desempeñarnos como ingenieros biomédicos, en apoyar todo este proceso de investigación y de desarrollo en una industria creciente en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!